Me encanta bailar, me encanta bailar, me encanta bailar. Las penas que a mí me matan son tantas que se atropellan y como de matar me tratan, se agolpan unas a otras y por eso no me matan. Todas las notas las siento. No soy afinada, pero las siento y las muevo, las bailo. Vivo en la planta baja de un edificio de construcción de los 1950s en La Habana. Cuando salgo de mi apartamento y está Violeta sentada afuera. Una señora que le gusta hablar con todo el mundo. Me canta. Me canta, porque ella sabe que me gusta bailar. Nos hacemos unos pasillos. ¿Te canta bien? Ella canta bien. Enseguida se suma Olga, la señora de enfrente, que comienza a palmear desde el balcón. ¡Ea! ¡Buenos días, vecina! ¡Buenos días, vecina! Carmen y Violeta bailando, ¡eh! Se crea una cosita rica. Me gusta que esté sentada la señora Violeta afuera cuando salgo de mi casa. Sí que canta bien. Voy a la derecha. En la casa de al lado de mi edificio vive un perrito al que le pusieron Dumbo por sus orejas largas. ¡Cariñoso! 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 Siempre me llama para que yo le mime. La casa tiene estas rejas por donde Dumbo me da sus juguetes. Jugamos un rato. Tienen plantas, hojas diferentes, verdes que resaltan al tacto. Siento las plantas de mar Pacífico cuando florecen en la casa de al lado de mi edificio. Sigo hasta la avenida con cuidado porque el edificio que sigue tiene un estacionamiento. Un día por poco me atropellan. Era un vecino nuevo. Un vecino nuevo. Generalmente está el señor que vende flores en la esquina y me regala una rosa. Son las flores que me encanta oler. ¡Buenos días! ¡Cómo se despertó hoy, Carmen! Le quita las espinas una a una. Y mientras tanto me cuenta de su familia. Siempre la pequeña saca buenas notas. Es el orgullo de la casa. A la izquierda, a una cuadra, queda el parque. A esa hora de la mañana el ambiente es fresco y hay olor a café. Rosendo el señor de las flores me ayuda a cruzar la calle. Me gusta sentarme en el parque. Será 8 de la mañana a la hora que voy. El sol amanece rojo envuelto en sábanas de seda naranja. Todavía queda el rastro de la luna. La frescura, la pureza, todo blanco. Yo voy con mi flor roja sin espinas. Siempre escucho a una señora que trata de hablar con su hijo y su nuera a Estados Unidos. Los pobres se ve que trabajan de noche porque siempre que la señora llama ellos quieren dormir. Lo sé porque dice, Marisol, ¿cómo estás? Te oigo cansada. Los llamo ahora porque es mejor la conexión y no hay tanto calor. ¿Cómo está mi querido hijito? ¿Está durmiendo el pobre? Acaban de llegar del trabajo. Sí, yo sé que tú también estás cansada. Los voy a dejar descansar. Están bien y eso es lo más importante. Ahora yo voy a buscar el pan. Eso me llevará toda la mañana. Después voy al policlínico a tomarme la presión. Pero eso será después de almorzar. ¿Me lo vas a pasar? Humber, Humber, te despertaste. Ay, perdona, mijito. No quería molestarlo. Quería saber cómo estaban. Yo bien, sí. Ahora voy a buscar el pan. Eso me llevará toda la mañana. Y después de almorzar voy al policlínico a tomarme la presión. Sí, estoy bien. Yo sé que estás cansado. ¿En el trabajo te va bien? ¿Tú crees que ese trabajo te conviene? Humber, Humber. Entonces la señora se levanta, azul tenue, casi gris del banco del parque. Escucho la bolsa de nylon. Su caminar lento, cansado, su respirar entrecortado. A veces termina la conversación más animada, más amarilla o roja. Hoy no. Hoy no bendijo a su hijo para terminar la llamada en paz. Se cortó antes. Va a buscar el pan. Siento la brisa fresca de la mañana. Corre el olor a mar. El sol sube rápido en las islas. Comienzan a llegar otras personas al parque. Me levanto para ir al mercado que quedo un poco más abajo. Voy con cuidado. El bastón se me traba en la tierra. Es solo un pedacito de jardín. Siento que alguien me agarra el brazo para cruzarme la calle. Es un joven muy amable. Se lo digo. Gracias, joven. Es muy amable. Lo siento sonreír. Llego al mercado donde me espera el roje. ¡El roje! Él me dice lo que hay y me busca lo que necesito. Es un joven muy amable y sé que siempre sonríe también. De regreso a mi casa voy despacio. Siento cada sonido, cada textura en las paredes que me apoyo. Cada voz me guía a mi destino. Soy feliz. Reconozco los olores. Porque aunque no veo, porque aunque no veo, sí que veo con el alma. Y sé que son muchos los buenos. Sé que los colores no solo se ven, también se sienten, tienen música. ¿Cuántas personas bailarán con violeta cuando salen del edificio? ¿Cuántos acarician a Dumbo? ¿Cuántos olerán las flores de Rosendo? ¿Cuántos apreciarán el esfuerzo de Humber y su mamá? Yo voy contenta. Voy tranquila y contenta de regreso a casa. Hoy había plátanos, había tomates, amor en la calle, mi flor, mi olor a mar, mi compañero de toda la vida. Estoy agradecida. Ay, Violeta. Y como de matar me tratan, se agolpan unas a otras y por eso no me matan. Hola. Hola. Hola, hola. 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 Gracias.